...de detención del capo narco Marcos, que en este momento está siendo trasladado para prestar declaración. Concretamente, Marcos Estrada González, el mayor capo narco del país. Recordemos que fue detenido en su casa en un country de seis, estaba bajo libertad condicional. Se allanaron también otros 65 puntos, que incluye la Villa 1-11-14, su principal bastión. La justicia busca extraditarlo. Marcos Estrada, condenado en tres causas narco, vivía bajo libertad condicional en una casa en un exclusivo barrio de Ceiza. El juzgado federal número 12, a cargo de Sergio Torres, está justamente a cargo de esta detención, a cargo de este caso. Detenido entonces este capo narco Marcos Estrada González, acaba de ser trasladado a Comodoro Pi para prestar declaración.